Hola, en este video te estaré presentando historias que no te dejarán dormir. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, los videos serán relacionados con Halloween. Tres de ellos lo serán, y el último relacionado con el día de muertos. Sin más que decir, comencemos. El hombre de los sueños. Tal vez has oído sobre una persona que aparecen los sueños de los demás. Esto se supo en enero de 2006, cuando un psiquiatra recibió en su consulta uno de sus pacientes como era de costumbre. En aquella ocasión la joven le había soñado repetidas veces con un hombre al que ni siquiera conocía. La paciente lo empezó a escribir como un hombre calvo con cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. Este no le dio mayor importancia, y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes aseguraban haber soñado con el mismo hombre. El psiquiatra decidió sacar varias copias del dibujo y enviarlos a varios compañeros de profesión. Vieron que las personas que habían soñado con él cada vez aumentaban. Debido a esto, optaron por crear una página web, en la cual registraban todas sus apariciones. Los falcutivos descubrieron que cerca de 2.000 personas soñaron con el mismo sujeto. Sus apariciones son lo más raro, ya que uno de los pacientes aseguró verlo como Papá Noel, otro dijo que se enamoró con tan solo verlo, y un tercero aseguraba que cuando sueña que vuela, él lo hace junto a él y nunca habla. Algunos dicen que es un intruso, y que posiblemente existe en la vida real, con la posibilidad de irrumpir en los sueños de los demás. Otros dicen que se trata de un proyecto oculto del gobierno, para poder controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica indica que este rostro permanece a la conciencia común. ¿Y tú, alguna vez lo has soñado? La isla de las muñecas. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en el que reinan miles de muñecas antiguas. Estas son abandonadas en modo de ofrenda. Algunas solo son cabezas clavadas en estacas, y otras permanecen clavadas en los árboles. Esta historia comienza en 1950, cuando Julián Santana empezó a colgar muñecas como modo de protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito, ya que tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. A partir de ahí empezaron a suceder cosas paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió oponer a las muñecas. Su obsesión llegó tan lejos, que pasaba horas buscando muñecas en la basura. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora este lugar es turístico, y las autoridades plantean crear un museo para conservar a las muñecas. La leyenda de las gemelas. Una madre preparó el almuerzo, y salió apresurada con sus hijas. Como cada día llevaba a sus gemelas a la escuela, caminaban taradeando una canción, y agarradas de la mano. Cuando el teléfono sonó desde su bolso, era del trabajo. Le pidieron que acudiera de inmediato a la oficina, ya que había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas, y solo dio 20 pasos. Y a su espalda, se escuchó un fuerte golpe, seguido de un frenazo. Y con horror, voltea, y ve los cuerpos de sus hijas, que yacían debajo del camión, y todavía permanecían agarradas de la mano. La mujer entró en depresión, pero consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía, en su vientre están cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, se asombró con el parecido de sus hijas difuntas. La madre se volvió más y más protectora. Un día de camino a la escuela, las hermanas se adelantaron, y corrían ante la mirada de la madre. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una mano las detuvo bruscamente. La madre les rogó que nunca cruzaran sin su permiso. Ellas contestaron, No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunas personas aseguran que al pasar por ese tramo, se oyen unas interferencias en la radio, y se escucha una misteriosa melodía, como el taradeo de unas niñas. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Porque yo soy TheGlex, y nos vemos en un próximo video. Adiós.